Lectura del Libro de los Proverbios Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor, y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Evangelio según San Mateo Pedro le dijo Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo Yo os aseguro en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria vosotros que me habéis seguido también estaréis en doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas o padre o madre o hijos o hacienda en mi nombre ese recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Gracias. 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 Gracias.